Está divino. Cualquier cosa que se hace con amor, mamacita, es hermoso. ¿Lo hiciste tú? Sí. Esto significa muchísimo más que si hubieras comprado un anillo y cualquiera. Me encanta. Lo sé, Karencita. Yo lo sé. Y eso es lo que a mí me trama de usted, mamacita. Que usted es diferente. Usted no es igual a todas esas nenas que andan por ahí. No. Usted es diferente. Usted no es de este mundo, Karen. Ay, ya. No es por tanto. No, en serio. Usted no pertenece a este mundo, Karen. Usted... Usted es un angelito. Entonces, ¿qué pretendes? ¿Que me vaya volando al cielo y te deje aquí solito? No. Sí. ¿Cómo así, mi amor? ¿Tú qué tienes? Mira, deja de tomar. No tome más. Dame esa botella. No, Karen. ¿Qué pasa? Pasa algo terrible, Karencita. Pasa lo peor que me ha podido pasar en mi vida. Mi amor, ¿pero qué tienes? Mira, yo soy tu novio y soy tu mejor amiga. ¿Qué es lo que te pasa? Vamos a ser esposos y los esposos se cuentan todo. ¿Qué pasa? No, Karen. No se lo puedo contar. Tú a mí me puedes contar lo que sea. Se están tratando mal por allá. Solo se lo puedo hacer sentir. Todo va a estar bien, mi amor. Mi amor, ¿me trajiste serenata? No lo puedo creer. ¿Qué serenata, Karen? Karen, módese, 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 que esos manes están borrachos. No, mi amor, ¿por qué? Porque las damos para... Ven, Karen, se toma uno con nosotros. Rápido, mono. Aquí a la derecha, rápido, 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 rápido. Ven acá. Ya va. Hombre, que ya va. Mi amor, ¿para dónde vamos? Te prometí el paraíso, Karencita. Pues vamos para el paraíso. Buenas noches. ¿Dónde está su hija? Ella está donde una amiga. Mire, dígame la verdad, ¿dónde está su hija? Dígamelo ya. ¿Por qué? Dígamelo ya. ¿Dónde está su hija? Y esta está conocida por el novio en una moto. ¿Placas de la moto? No, no. El color de la moto. ¿Placas con azul? ¿Pero por qué? Nos fuimos rápido, rápido. ¿Qué es lo que pasa, don Carlos? ¿Sabes lo que pasa? Dígame. Que usted por mentirosa le tiene un problema grandísimo a su hija. Vígame, Bolívar, vígame. Vamos, vamos, vamos. Andate para la viala de los aeropuertos. Así que el paquete lo pueden estar llevándose a Sirete. Andate, andate, andate. Señor, por favor, ayúdeme. Dígame qué pasó. Qué bueno que hice. Están bonitas. Cuidado, me raya el carrollón. Buenas, señores. Somos la Policía Nacional. Llamando por las manos en alto. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Gracias, hermano. Vímonos. Vímonos. ¿Ustedes qué aquí hubo? ¿Qué ha pasado? ¿Sí cayó alguno de los pepes o qué? ¿Nada? Nada, patrón, todavía no, pero el día es que caigan. Por acá hay muchos enemigos y no me van a impactar. Sí, vamos a hacerle. Me traje un uniforme a mí. Señor, a todos. ¿Dónde se lo pongo? Acá, 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 acá. Hágale. Allá arriba. Sí, marihuanita también. Sí. Está bueno. Luciano, dale más despacio, va muy rápido. Tranquila, que está conmigo, Karen. No, Luciano, déjame en mi casa, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Es que ella no confía en mí o qué? No, déjame en mi casa ya, por favor. Ya, Luciano, por favor. Luciano, cuidado. Vamos a la estación de policía, mono. ¿A la policía? A la estación de policía. No, don Carlos, pero es que nos llamó a la policía, nos van a parar, nos van a preguntar. ¿A usted quién le está preguntando, mono? A la estación de policía. Si queremos buscar al tirapiedra, la policía nos va a ayudar. ¿Qué hubo? Rápido. Señor. Buenas noches, señor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, caballero. Buenas noches. ¿Nos permitió una requisa, por favor? Ustedes no son policía. ¿Eso qué importa? Tranquilo, tranquilo. Nosotros somos gente honesta. ¿Qué quiere, señor? Permítame sus documentos. Rápido. Sí, señor. La ceula. Ay, reicemos si este fulano es amigo o enemigo de nosotros. ¿Ustedes quiénes son? Usted está tranquilo como callado. Que si usted no está en la lista, puede irse san en salvo con su mujercita. No, no, no está. Buenas noches. Buenas noches, señor. Señora, buenas noches. Su policía nacional. Buenas. ¿Cómo está el caballero? Bien, gracias, señor. ¿Y usted a qué se dedica? Yo soy ingeniero, señor. ¿Usted es ingeniero? Sí. Ah, muy bueno. Es un trabajo muy bueno. ¿Y dónde trabaja? Soy contratista. ¿Usted es contratista? Es una empresa de ingenieros y contratamos. ¿Contratan con quién? Obras del Estado con el Estado. ¿Usted contrata con el gobierno? Sí. Ya, pues. ¡Ah! Nos cayó el que era. ¿O sea que usted es de esos contratistas corruptos que le pagan a los políticos para quedarse con la plata a los pobres? ¿Usted es de esos? Sí, señor. Por favor. Si no, un momentico, mi señora, que estoy hablando aquí con su marido, permítame. Contárseme, pues, la pregunta que le estoy haciendo. Sí, yo contrato con el gobierno, señor. Vea, pues. Me dan muchas ganas de pegarle un tiro. ¿Usted sabe cuántos niños se quedan sin educación en este país por culpa de gente como usted, vagabundos como usted? ¿Usted lo sabe? No, 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 señor, pero deben ser muchos, me imagino. Pues sí, son muchos. Muchísimos. Vean, todos mis compañeros son niños sin educación. Niños que se quedaron sin colegio, sin educación, gracias a gente como usted. Y por eso se volvieron bandidos. ¿Usted tiene hijos? Una hija de ocho años. Una hija de ocho años. Eso tiene mi princesa. Se va a cumplir ocho añitos. ¿Y eso que tiene ahí, qué es eso? ¿Qué es eso que tiene ahí? Un unicornio. ¿Un unicornio? Sí, es que ella es muy fantasiosa y le gusta nuestra hija. ¿Quién? Ah, sí. ¿Ustedes llaman un regalo? Sí. ¿Uno ni qué me dijo que se llama esto? Un unicornio. No, un animal muy elegante esto. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si yo me quiero quedar con él? Ah. ¿Qué dice con él, señor? Pues que no lo va a robar. No, ni crea. No, 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 no. Yo le pienso pagar por él. Es que usted comprenderá, mi señora, que nosotros en esta situación no tenemos, pues, la oportunidad de ir a un centro comercial. Entonces, pues, a mí me gusta el animalito y... ¿Cuánto paga usted por él? Siete mil pesos. ¿Siete mil pesos? ¿Siete mil pesos? Sí. Vamos a hacer una cosa. Yo le voy a dar siete mil, pero dólares. ¿Sí? Vean, caspita. Vésteme ahí siete mil dólares. Vean. Vésteme ahí un poco de eso. Vean. Vean. Comen, necesito que mañana a primera hora se me vaya con otros dos agentes a la zona de tolerancia porque sé que están vendiendo ya drogas. Mi mamá, hay una llamada de un ciudadano que dice que ha sido retenido por un grupo de hombres armados vía Las Palmas. ¿Cuánto hace que llamaron? Hace dos minutos, mi mayor. Dicen que los delincuentes vienen vestidos de policías. Vamos a llamar a mi coronel. Ordenen, mi mayor. Vean. Ahí hay como ocho o diez mil dólares. No, no, no. Es que no son para usted, no se haga ayudo. Esto es un negocio con su señora, vean. Reciba, señora. Pero esto es mucha plata. Yo no le puedo recibir esto. ¿Cómo así que no puedo recibir? No, pero reciba. Ahora resultó, pues, que la mujer del corrupto salió honrada. Vean cómo son las cosas. Esas son las paradojas de la vida, ¿sí o no? Bien, pues, váyanse. Yo sí quiero una cosa que no se les olvide. ¿Usted sabe quién soy yo? Soy yo. No me reconoce. Vean, mírenme bien. ¿Sí me reconoce o no me reconoce? Pablo Emilio Escobar Gaviria. Que le quede claro, acuérdese de mí o yo. Váyase, pues, lárguese. Una cosa, hermano. Ojo con llamar y sapear que estamos acá. Porque ya sabemos dónde vive. Ya sabemos dónde usted, lo pelamos. Adiós, pues. ¿Qué hubo? Un gusto tenerlo por aquí, sí, señor Castaño. Siéntese. Gracias, comandante. Qué pena no saludarlo más seguido. Pero es que el tema de Pablo Escobar nos tiene muy complicados. Claro que sí, yo entiendo. Se dice que ustedes están prestando un excelente apoyo a las autoridades en la búsqueda de ese criminal. Cosa que se les agradece, señor Castaño. Me encantaría quedarme hablando con usted, comandante, pero vengo por un favor muy importante. Cuénteme, por favor, lo que sea. Estamos para servirlo. Estamos buscando dos muchachos, una pareja, hombre y mujer. Van en una moto, azul con blanco, 175 centímetros cúbicos. Es muy importante encontrarlos. ¿Conocemos las placas? No, señor, pero lo hace una cosa muy importante. Son un par de criminales. Van a cometer un delito. Hay que arrestarlos. Damos el aviso inmediatamente. Atención, atención a todas las unidades. Les habla su comandante. Necesitamos ubicar inmediatamente, de carácter urgente, una motocicleta, azul con blanco, 175 centímetros cúbicos. Dos ocupantes van en ella. Repito, necesitamos de carácter urgente ubicar una motocicleta, azul con blanco, 175 centímetros cúbicos. Luciano, te dije que le bajaras en la velocidad. Oye, casi nos matas. ¿Qué te pasa? Ya, todo bien, Karen. Todo bien. Venga, mamacita. ¿Dónde me llevas? Mi amor, pero es que esto está como con un sol. No, 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 no. Está peligroso. Mamacita, pero mejor sí o qué. Está más romántico. ¿No le pareces, Karencita? Tranquila que está conmigo. Está bien. ¿Le puedo hacer una pregunta, Karen? Claro, mi amor, la que quiero. Usted no se ha puesto a pensar qué pasaría si este mundo que nos vio nacer se quedara sin nosotros. Pues no pasaría nada, mi amor, porque nosotros no somos indispensables para nadie. ¿Cierto? Sí. Es que eso es lo que me ha enamorado de usted siempre, Karen. Esa humildad, mamacita. ¿Cierto? Que no pasaría nada. No, pero es verdad, ¿no te parece? Sí. No haríamos falta, ¿sí o no? ¿Qué pasa? Mi amor, que cuando tú me diste el anillo de compromiso, no me dijiste nada. No. ¿Qué quería escuchar, Karencita? Mi amor, lo mínimo que puedo hacer es preguntarme que si te quieres casar conmigo. No. A nosotros nos gustan esas cosas así curses. ¿No te parece? Sí. Ustedes las mujeres son una cursilería, ¿sí o no? Sí. Karencita, mamacita. Parezco una niña. ¿Se quiere casar conmigo? Sí, mi amor. ¿Sí? Sí. Sí. Y nos vamos a amar hasta que la muerte nos repare. Mira hasta que seamos bien, 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 viejitos. Pero dígalo, Karen. Dígalo, mamacita. Hasta que la muerte nos separe. Sí, mi amor, hasta que la muerte nos separe. Sí, mi amor, está aquí la muerte. Vemos en el cielo, mi amor. Ay, Luciano, ¿tú te quedes? Luciano. No. No. Esc sortir. Dig, tampoco. Sí. No. No. Y una noticia ha partido mi vida en dos He visto un asesino hablándonos de amor A los padres de la patria entrando a una prisión Y a una madre destrozada pidiendo reconciliación La guerra y la violencia nos quitan la decencia Se llevan la inocencia, dejan desolación y miseria ¿Cuál es el pecado que dejamos a nuestros hijos? Matarnos por la guerra, una vida de principios Yo no quiero tener armas, no quiero excusas para usarlas Palabra, razón y corazón Soy mi única defensa Una posible solución Todos somos hermanos Todos somos hermanos, todos somos dolor ¡Alto! ¡No se mueva! ¡Quieto! ¡Al piso! ¿Qué pasa, Luciano? Mi comandante, para reportarle la captura de dos sospechosos Con las características que nos dieron Cinco, cinco, agente ¿Cómo se han detenido la movilidad? Por favor, que se identifiquen los sospechosos Procedan a la identificación de los sospechosos De los sujetos Y tráiganlos, por favor, a la unidad a la mayor brevedad ¡Vamos! No hay duda Parece que los encontraron Bueno, gracias a Dios ¿Y son sicarios, en verdad? A ver, comandante Yo le voy a pedir disculpas de antemano Por lo que le voy a contar Este par de muchachos no son ninguno sicarios Un par de adolescentes que se quieren casar a escondidas Y me tocó venir a decirle mentiras Para que usted me ayudara Si no, jamás los iba a encontrar Bueno, ya entiendo Qué pena, comandante, en serio Poner a toda una institución a buscar a dos muchachitos Pero espero que me entienda, de verdad La mamá de esa muchachita es íntima amiga de mi mamá Dígame, ¿uno cómo le dice que no a la mamá? No se preocupe, no se preocupe Estamos para servirle Muchas gracias, comandante Muy amable Sí, señor Yo lo amo Él ha sabido ganarse mi corazón No hay nada más maravilloso De una mujer no lo niegue a uno Bueno, pues buen trabajo, muchachos Tenemos que seguir haciendo retenes Hasta que caiga algo que valga la pena Como quien dice, patrón Esta navidad va a estar muy movida Pues es que si no se mueve la movemos nosotros Ya les dije Quiero carrosbomba el 24 y el 31 Yo lo que quiero es pirotecnia Y otra cosa, muchachos Me reúnen mañana todo el combo Pa' que cuadremos lo de fin de año ¿Listo, señor? Bueno, hasta mañana, pues Hasta mañana, señor Estánse, patrón Ve, primo También estuvieron comentando la posibilidad De sacar a los niños pa' la usa ¿Sí les suena? Pero sin Isabel Ni hablar Si estamos trabajando en las visas Y con los pelados no hay problema Porque ellos tienen Pero la ella sí está vencida Pues si es con ella Me gusta la idea Pa' Estados Unidos O pa' donde sea Pero sin la mamá Imposible Bueno, yo le dejo pa' que descanse Ahí queda en el agrio Y pasarela sin guardia Gracias, primo Hasta mañana Hasta mañana, pues Mis mujeres ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? Este susto tan horrible ¿No? Papi Sí, princesa Mi amor, ¿cómo te fue? Bien, bien, gracias Papi, ¿qué me trajiste? Ah, mi amor Yo te traje una sorpresa muy hermosa Mira ¿Sí te gusta? Acaba ya con alas Es un unicornio Es un animal muy especial, pues, mi amor Ah Sí Tienes que cuidarlo mucho Me gusta mucho, mi amor Muy lindo Ay, qué bueno, princesa Bueno, mi amor Ya está muy tarde Acostémonos Sí, sí, acostémonos Ay, gracias Ay, gracias Ay, ayúdame ahí con los zapatos Papito ¿Eh? Yo quiero una de estas Pero de verdad ¿Vos querés un unicornio de verdad? No, mi amor Los animales Yo no sé Donde los encuentra uno Usted es muy amable, muy cordial. No se preocupe, señor Castaño, estamos para servirle. Ya, comandante, pásese por la finca. Haceme un almohrecito, se va a atender. Gracias. Bueno, los dejo, quedan como en su casa. Muy amable. Yo le juro que ahorita no, Luciano. Karen, por favor, siéntese. Sientese, Luciano. Él me quería matar. Mire, Karen, yo estoy aquí porque hubo un error. Uno de mis comandantes dio una información que no era. Yo estoy aquí para aclarar ese malentendido. Le juro que yo no quería hacerlo. Ellos me mandaron. ¿Tú crees que si a mí me mandan a matarte a ti, tú vas a matar, Luciano? Karen, ¿por qué cree que yo me intenté matar con usted en la moto? Porque yo no iba a ser capaz de vivir sin usted. ¿Sí se acuerda cuando le dije en dos ocasiones que si nos íbamos a amar hasta que la muerte nos separe? Bueno, Karen, era porque yo iba a cumplir la orden y después yo me iba a pegar un tiro. Esa era la única solución que tenía, Luciano. Esto pasó así. La orden sí existía, pero no era esa orden. Y a Luciano le llegó. El comandante que mandó esa orden en este momento está recibiendo los correctivos necesarios por haber mandado a decir eso. Yo personalmente no te voy a encargar de eso, Karen. Pero quiero que las cosas le queden claras. Ese muchacho que usted tiene al lado, muchacho valiente, muchacho sincero, trabajador. Y se lo estoy diciendo mirándole a la cara, no le estoy diciendo mentiras. Es más, si usted decide casarse con él en nombre de las autodefensas, quiero decirle que nosotros vamos a pagar esa boda. ¿Por qué? Porque nosotros cometimos un error. Y nosotros queremos que esta pareja salga adelante. Tanto así que hemos decidido ascender a Luciano dentro de las autodefensas. Queremos que se vuelva comandante de cuadrilla. Eso viene con un aumento de sueldo. De nuevo, le quiero pedir mil disculpas, Karen. Yo entiendo el dolor que usted tiene y el susto tan berraco que se metió al lado de este muchacho. Pero yo ya no puedo hacer más. Pensé que yo les pido un permiso y espero que hablen. Tómense el tiempo que quieran. Karen, perdóneme. Sí. Está bien, yo acepto. Fue mi culpa, Karen. Fue mi culpa, pero... pero entiéndame también. Se lo repito, escúcheme, yo no quería hacerlo, Karen. Vea la buena noticia que nos acabó de dar mi comandante. Ah, ¿no le parece una buena noticia? Karen, usted y yo vamos a tener una mejor vida. Usted y yo vamos a poder vivir en una casa más bonita. Mire, se lo juro que yo me voy a encargar de enamorarla todos los días, ¿sí? ¿Y esa gente quién es? Los de la fundación, que Fidel les va a regalar tierras. Pero Fidel se enloqueció, ¿sí? Sí, lo que les regale. ¿Esta gente de la fundación feliz se oyó? Ah, no, ¿será que no? 10.000 hectáreas, Fidel. Eso es demasiado, hombre. ¿Por qué no les das mil y ya? Pero que son 10.000, Vicente, hombre, teniendo unos 30.000. ¿Qué es esas 10.000 las que tienen en coca? Que regale las 30. Téngelo, Vicente. Yo espero recuperar esa tierra apretándolos que hay que apretar. Bueno, allá ustedes, señores. Vení, Carlitos, lo que estaba haciendo anoche. Es colta, todo el mundo volteando. Problemitas que tenían por ahí, Fidel. ¿Problemitas? Carlos, si te llevaste a todos los escoltas, nosotros no nacimos ayer, señor. Mira, un problema de faldas. No le doy faldas. Estaba a matar primero un culo que una bala lo hizo. ¿Sabes qué no, Fidelio? ¿Qué no? No, hice todo lo contrario. Salvé a unos muchachos, le salvé a la vida de unos muchachos y no en lo de la imagen de las Autodefensas Unidas de Colombia. Muy bien. Hablemos de la pesadilla de Escobar, entonces, ¿qué vamos a hacer con ese mono? Es imposible que no hayamos podido echarle mano a Pablo Escobar aun deteniendo Vicente, Carlos. Ahí se tomamos la comandancia a 100% de los Pepes para sacar al coronel y sacar a todo mundo. Muy bien, me parece. Hagámoslo. ¿Usted está de acuerdo para que meterle también la mano? ¿Pero qué es la cosa, Fidelio? Hermano, ¿vos sabes? No, ¿vos sabes qué? Yo me la paso 24 horas al día pendiente de la muerte de Pablo Escobar. Sí, señor, pero a veces te distraes. Ay, no, y ustedes no. Ustedes tienen mujeres, ustedes también tienen mozas y hacen lo que se les da la gana. Y ahora, que a mí me gusta una niña, no puedo. Yo también soy un ser humano. En concreto, ¿tomamos la comandancia a los Pepes, sí o no? Hecho, señores. Hecho. Hecho. ¡Capitán! ¿Qué a Estados Unidos, mi amor? Pues, es una posibilidad. Ay, solamente nosotros. Pues, es que ni modo que yo me presente en la embajada de los Estados Unidos y pida renovar la visa. No, pues, sí, en eso sí tenés toda la razón. Pablo, pues, yo sí me voy a morir sin voz. A mí me parece terrible. Pero hagámosle. Aquí lo principal es la seguridad de los niños y no, hagámosle, hagámosle. Por eso te digo, hay que hacer algo porque no todos tienen que seguir viviendo en este infierno. Hay que trabajar en lo de tu visa porque la de los muchachos no tiene problema. Yo hago lo que vos digas. Igual yo ya no sé ni dónde estoy parada. ¡Andrea! ¡Mónica! Pero, papá, mamá, pues, a mí no me gustaría dejar a Andrea. Ah, no, ¿y entonces qué vamos a hacer? ¿No la llevamos o qué? Pues, sí. ¿Y ella sí tendrá visa? Amor, ¿vos tenés visa para los Estados Unidos? Sí, mi amor, pero la debo tener en la casa. Ay, no, qué dicha. Eso es como tener mamá y tenerla muerta. Ay, pues, tampoco. Sí, porque ni me voy a ir por ella. ¿Y por qué no? Podemos pensar y mandar un bandido, ¿sí? Ay, pues, no es tan difícil. Papito. ¿Qué pasó? Ya sé qué pedirle a los niños de Navidad. ¿Ya sabes qué le vas a pedir? Otro unicornio, pero de verdad. ¿Un unicornio de verdad? ¿Y Ave María? Sí, Andrea, me contó que los unicornios vienen en un reino muy, muy lejano y yo quiero que me traigan uno de estos para Navidad. Andrea te contó. Vea, pues, pues, mi amor, yo no sé si eso sea posible porque, pues, a mí me parece que esos animalitos en la vida real no existen. Sí existen. Decime que así existen. Dime. Bueno, sí existen, está bien. ¿Y por qué me dijiste que no existían? Bueno, pues, porque yo pensé, más bien, ¿cierto? No me acordaba que sí existen, pero, pues, por allá donde mantiene el niño Dios, ¿no es cierto? Sí, Andrea también me contó que ellos son amigos de los renos y de los osos polares. ¿Ah, sí? Pero Andrea te cuenta muchas cosas, pues, ¿eh? Así es, mi amor, vaya, pues, a comer. Papito, si el niño Dios no me trae el unicornio, ¿tú sí, cierto? Sí, ¿tú me comprarías una, verdad? Ay, mi princesa hermosa, claro que yo te compro un unicornio, mi amor. El más bonito de todos te lo compro. De verdad. De verdad, mi amor, de verdad. Con esta familia no tenemos problemas para pensar en unicornios. Eh, pero vos tampoco seas tan amargado, hombre. Ponerle buen sentido a las cosas. Un animalito de esos es muy bonito tenerlo, ¿cierto? El problema es dónde lo vamos a poner a dormir. Al gobierno no lo hemos invitado a esta reunión sencillamente porque no lo queremos acá, porque queremos usar nuestros propios métodos para esto. No queremos vincularnos ni con la policía ni con el ejército, ¿estamos? Sí, sí estamos, ¿cierto, señores? Estamos de acuerdo. Pero es que el problema no es ese. El problema es que ahora son amigos, pero cuando agarran a Escobar a lo maten, ¿qué? Las cosas cambian. Sí, señores, pero tenemos que tener en cuenta que vienen las festividades navideñas y el gobierno se relaja con las vacaciones. Esa papaya no se la podemos dar a Pablo Escobar. Ah, no, pero es sino que ustedes digan qué hay que hacer y le metemos la gente y la plata que se necesite. Eso no es problema. La plata yo me la puedo levantar con la gente de Cali. Mejor todavía. Todavía nosotros no hemos explotado las ganas que tienen ellos de acabar con Pablo Escobar. Y esas ganas cuestan mucho billete, señores. Esa plata la necesitamos, Vicente, para pagar operativos y sicarios. Pues si hay que reclutar gente, de esa vuelta nos podemos encargar JJ y yo. Conseguir gatilleros de buen nivel para cascarle a Escobar. Desde mañana mismo comenzamos ese operativo. ¿Listo? Carlos, tú hay que hacerlo en la vida. Pues con la entrega del espinaco y de mi hermanito, yo lo que quise fue explorar la posibilidad de entregarme y yo también. Pero ellos me dicen que no la están pasando bien, que no los tratan bien en la cárcel y que además ellos identifican a mucho malandro haciéndoles inteligencia. Entonces, la razón que ellos me mandan a dar es que yo no me le vaya a poner en bandeja de plata al gobierno, mejor dicho, que no me entregue porque allá adentro me matan. Pues así tiene toda la razón, patrono, es que usted tiene mucho enemigo por todo lado. Así son las cosas. Entonces, muchachos, lo que yo quiero saber es qué vamos a hacer. Porque es que como yo lo veo hay dos caminos. Los que me quieran seguir, pues bueno. Y los que no, pues que vean a ver. Porque es que de ahora en adelante yo los pienso dejar a ustedes todos en libertad para que escojan. ¿Cómo se le ocurre, patrón? Si nosotros estamos comprometidos con su causa. ¿Sí o no, muchachos? Sí, patrón. Además, tómas a ver, patrón, que es que aquí ninguno tiene salida. Bueno, muchachos, pues yo les agradezco mucho porque yo sé que ustedes ya se han dado la pela por mí. Pero yo quería decirles esto porque es que yo no quiero de pronto arrastrarlos a que vaya y mueran porque lo que viene es una guerra a muerte. Mejor dicho, yo me voy a gastar la mitad de la plata que tengo en arrodillar a este gobierno y hacerle entender que ellos no son los que mandan. Yo voy a incendiar este país. Patrón, ¿cómo estamos de plata a caspita? En efectivo, señor, toda la que quiera. Es más, si quiere, ahorita le paso el dato de lo que hemos recogido este mes, que es bastante rico. Lo que tenemos es Villegas. Muy bien. Entonces, guerra es guerra. quiero aprovechar esta Navidad, estas fechas 24 y 31 que yo sé que están desprevenidos y quiero darles duro. Quiero carrobombas. Mejor dicho, yo quiero arrodillar a este gobierno y que entiendan que nos tienen que ofrecer una buena y justa negociación que nos convenza a todos. papito, ¿puedes venir un momento? ¿Qué pasó, princesa, mi amor? Es que estoy aquí reunido con los muchachos. Vos no me das 15 minuticos si quieras. Bueno, pero acórtate. Gracias, princesa. Ahorita voy, mi amor. Qué bueno que vino mi línea y me ayudó a acordarme. Es que yo también tengo que pedirles otra cosa, muchachos. Algo muy importante, tan importante como lo de los castaños. Dígalo nomás, patrón. Resulta que mi niña, mi princesa, se le metió en la cabeza que quiere para la Navidad un unicornio. Diga usted nomás dónde los venden y yo le hago esa vuelta y cabo, ¿eh? No, Piti, es que es un unicornio de verdad. ¿Vos sí entendés? Es un unicornio de verdad. Sí, claro. Hay que eres tú, pero patrón. Yo hasta donde tengo entendido eso no es como un caballo que tiene una como una vuelta ahí en la cabeza como un cacho magoso. Eso, un cacho, como un cuerno ahí que tiene en la cabeza. Pues hasta donde yo sé esos animales no existen, ¿no? Pero, Quito, yo sé que esos animales no existen. Precisamente lo que yo quiero decir es que ustedes tienen que armar un animal de esos. ¿Sí me explico? Tienen que hacerlo. No sé cómo le van a hacer, pero tienen que hacer un animal de esos y me lo tienen que tener aquí el 24 de diciembre o donde estemos para cuando llegue el niño dios. Ah, facilísimo, patrón. Un caballo blanco y le ponemos un cuerno en la frente. Bueno, pues un cuerno y además también le van a tener que poner alas. ¿Por qué resulta que estos berracos unicornios dicen que también tienen alas? Si el animal tiene alas, se le ponen alas. Vea, la enseñanza de estruz. Bueno, pero las pintan de blanco. Que queden bien impecables, pues bien inmaculadas porque estos animales son muy puros. Vea, muchachos, yo no quiero que ustedes le vayan a pegar el bendito cacho y las alas con cinta pegante. Yo necesito un trabajo bien hecho, algo elegante, muchachos. No quiero, pues, que el día que la muchachita le dé por jugar con el animalito se quede con el cuerno en la mano y se dé cuenta que el niño Dios es un faltón. Ah, ah, patrón, tranquilo. Vea, yo tengo la pinta que nos hace ese trabajo bien hechecito. Si usted quiere, pues, yo me encargo personalmente de esa vuelta, patrón. Listo, hacéle, pues, vos te encargas de eso. Listo, patrón. Caspita, dale la plata que necesite. Yo sé que vos no me robas. Sí, señor, de una. Es más, el anillo se puede pegar a esa diligencia de una vez. Sí, hacéle como quieras. Sí, señor. Bueno, muchachos, hágale, pues. Bueno, hasta la pronto. Qué mucho, señor. Sí, señor. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Besa el doctor, güey. Caigamos las demás de una vez. Bueno, digan, pues, ¿qué es lo que necesitan? Un unicornio. ¿Un qué? Unicornio. Un unicornio. Ustedes sí están muy locos. Es que, doctor, ¿qué hay con qué pagarle? Dime, doctor, vos sos el veterinario, vos vas a conseguirte un caballo bien blanquito, eso sí. Lo vas a operar y lo vas a convertir en un unicornio, pues. Bueno, ¿y ustedes saben lo que implica traer un caballo, meterlo al quirófano y pegarle un cuerno en la frente? Sí, 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 sí. ¿Pero qué le hace? Lo que necesitamos es que salga la vuelta, hermano. Vos solamente decís cuánto cuesta. Ahí sí, toda la plata del mundo. Hay un poquito más, doctor. Porque es que imagina que al caballito hay que ponerle alas. ¿Alas? No, ahí sí están ustedes, pero re locos, ¿no? Ay, cómo ha sido, doctor. Locos, re locos, papito. No, es que, yo no lo puedo creer, era el gestor que tuvo el comandante Carlos conmigo. No, es de ton comandante. Es que eso es de gente grande, Luciano. Usted no se imagina todo lo que él revoló para que usted no le fuera a dar debajo a ese muchacho en Montería. Yo lo sé, comandante, y por eso, por eso yo estoy muy feliz, y yo, eso me ha agradecido, esto me tiene muy atado a esto. Y vea, yo le juro por mi mamá, comandante Julián, que yo voy a dar la vida por el comandante Carlos y por las autodefensas, se lo juro. Es que usted ya es jefe de escuadra, Luciano, usted tiene más de 12 personas a su cargo, y eso no se lo hará nadie tan fácil, así tan rápido como de la noche a la mañana. Sí tiene todas las razones, ¿verdad, mi comandante? Y vamos a hacer los mejores, o yo se va a dar cuenta. Pero eso es con hechos, mi hijo. Sí sabe que el comandante le dejó dos misiones, ¿no? Ah, sí, comandante, y quiero que me las diga ya mismo para ir a cumplirlas. Un par de incursiones por allá, unos dos caseríos. Parece que la gente está hablando con la guerrilla, le está colaborando, pero bueno, todavía nos falta con tomar un par de daticos. Ah, bueno, nada, solamente es que me diga y yo se los cumplo ahí de una. No sea impaciente hombre, no me envaya a entrene, que lo que le viene es duro, hermano. Yo sé, comandante, pero no me lo tiene que decir, se va a dar cuenta que va a entrenar el doble de ahora en adelante, ¿oyó? Va a ver. Oiga, ¿qué? Me invita al matrimonio, ¿no? ¿En serio, comandante Julián? ¿Quiere ir a mi matrimonio? ¿Sí? Ah, no, un honor para mí, ya lo espero en primera fila y lo va a guardar su silla, ¿oyó? Dale, pues, ya nos vemos allá. Oye, entonces, muchachos. Duro, duro, duro. Yo pensé que te ibas a poner feliz. ¿Acaso todos los papás no se ponen dichosos de enterarse que su hija se va a casar por la iglesia y todo vestidita de blanco? Además, con un buen hombre, ¿qué más quieres, mami? Pues sí, sí, pero yo siempre he creído que tú te casas con un hombre con mucho dinero. Porque tú eres una mujer muy linda, ¿ah? Y eres muy joven todavía, un pobre muerto de hambre como ese Luciano. Mira, Luciano es un pelado bueno y es un pelado trabajador. Yo sé que con él no me va a hacer falta nada. Sí, claro, ¿cómo no? Mira este anillo que te regaló un pedazo de rama ahí. Eso no es serio. Pues sabes que tienes razón porque es que esto tiene mucho más valor para mí que cualquier otro anillo con diamantes. ¿Tú quieres saber cuál es el valor del amor de Luciano? Vete a una casa de empeño, a ver cuánto te vas por eso. Ni cinco centavos. Ese es el valor del amor de Luciano. ¡Nada! ¡Nada! Pues es que a mí no me importa. ¿Cómo voy a ir a medir el vestido? ¿No voy a querer venir conmigo o no? ¿Yo, Clara? ¿Yo, Carlos? ¡Papá! Niños, ya. ¿Qué más, Carlitos? No, mi amor. ¡Papá! ¿Qué, mi amor? Te demoras mucho en venir a vernos. ¡Papá! De mi vida, perdón. Todos los niños están con sus papás y nosotros no. A ver, vengan. Venga, venga. Les voy a contar por qué su papá no está todo el tiempo acá. Yo quiero que entiendan que su papá está siendo patria, está siendo un mejor país. Sí, yo sé que ustedes no entienden todavía. Así que a lo que vinimos a la Navidad, a ver quién me entrega la primera carta. Esto es para entregársela al niño Dios, ¿no? Vamos a ver qué es lo que quieren por acá. Querido niño Dios, para esta Navidad no quiero que me den regalos. ¿Ah, no? Ni ropa, ni juguetes, ni nada. Lo único que quiero es que mi papá esté con nosotros. ¿Será que el niño Dios sí me va a dar ese regalito? Creo que sí, mi amor. El niño Dios nunca falla. Yo sí le pego una moto de verdad. ¿Una moto de verdad? Yo creo que el niño Dios no le va a traer una moto de verdad, Carlitos. Pero dijiste que el niño Dios nunca falla. Precisamente por eso, Carlitos. Porque el niño Dios cuida a los niños como le va a comprar una moto. De pronto le pasa algo. Más bien hay que pensar otro regalito, ¿no? Está bien. Entonces, ¿preparo la cena para Navidad? Sí, Clara, por favor. Muchas gracias. Van a pasear la Navidad con el papá. ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! Esa es caro. Muy bonita su amiga. Esa es la pelada que le voy a presentar. Ella es muy juiciosa. ¿Y cuándo me la presenta? Cuando volvamos de vacaciones. No, es que ninguno de estos me sirve. Oiga, Cucho, ni tan uno como el de Simón Bolívar, hermano. ¿Blanco? No, 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 no. Blanco, yo no tengo. Yo no tengo y no los que ustedes ven. No, pero es que un animalito así, blanquito, como la camisa que tiene. Así es que lo necesitamos. Ay, no, mi hijo. Así no me comprometo. ¿Y vos no sabes quién tenga uno? Tal vez, don Eusebio. Pero eso sí, si lo llega a tener, les va a cobrar un ojo de la cara. Ah, no, eso es lo de menos. Hasta tres le pagamos y quiere. Oiga, ¿y qué tal si yo consigo uno y lo teñimos? Eso sí, les va a quedar más blanco que ninguno. No, 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 señor, esa payasada ya la hicimos una vez. Al patrón le dió y es que por armas y una cebra y eso cayó en aguacero y se destiñó. No. Bueno, ¿y dónde es que vive ese señor? Muy bien, muy bien, muchachos. Putería, putería, la cabeza. Eso, perfecto. Vamos a hacer el mejor escuadrón de las autodescensas, muchachos. Muy bien. Muy bien, hermano. Se le den las ganas, se le siente la verraquera a este escuadrón. Lo felicito. Comandante Julián, muchas gracias. Y es que, a lo bien, tenemos ganas y hay que demostrarlas. Así es. Sí. Oiga, hermano, pero yo venía a contarle otra cosa, una noticia que no sé si sea buena o mal. ¿Qué pasó, comandante? Es que el comandante Carlos ya respondió que no puede venir a su matrimonio el 24 de diciembre. Eso me está hablando en serio, comandante. Me dice que cuente con todo lo que le prometió, dice que me haga cargo de todos los gastos, pero que él tiene que pasar la Navidad con sus hijos como Dios manda. No, pero es que así no aguanta, comandante. O sea, una fiesta de matrimonio sin el comandante Carlos pues no es fiesta. Pero moral, no se deprima por eso, hermano. Cásese, tómese unas buenas fotos y nos las manda a todos. Oiga, ¿cómo que nos las mando? O sea, que usted tampoco va a ir comandante. No, hermano, aunque si el comandante no va, yo tampoco me puedo mover. Ah, no, pues entonces, no, qué gracia tiene. Yo como que voy pensando mejor en aplazar ese caso aburrido porque pues nadie quiere ir y todo como está como de afán. No. Pues quiere que le dé un consejo, hermano. Aplácelo. Aplácelo hasta que el comandante Carlos Castaño pueda asistir a su fiesta de matrimonio. Es que eso es un juego que no se lo haga cualquiera. Piénsenlo. ¿Es cierto que sí, comandante? Muy poco, es por lo menos. Así lo va a aplazar. Entonces, usted me hace un favor, comandante, me da permiso para ir a visitar a la Karen y decirle que no reparta las tarjetas, ¿sí? Vaya, pero no se demore. Solo a decirle que no reparte las tarjetas. Sí, seguro, comandante. Muchas gracias. Bueno, ¡es muchachos duro! ¡Yo voy a la de dos! ¡Vamos ahora! ¡Vamos! ¡Vamos!